Yo no quiero ser uno de ellos, quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa, me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino o que tan solo me preguntaran como estas, yo les respondería y conversaríamos. Hola, hola chiquitas, que tal, si gente, si gente, aunque ustedes no lo crean, Ryuk va a volver a subir un video a Youtube después de mil años, gente, para los de Youtube, los que preguntan que por qué Ryuk no sube el video, es porque estoy haciendo stream todos los días en Twitch, todos los días sin falta, ya nos falta poco para tener al afiliado, solamente falta que venga y nos diga, hey Ryuk, ten el afiliado. No creo. Entienden, porque ya cumplimos todos los requisitos, así que ya saben, verdad, siempre recordarles que pueden dejar su partida en el apartado de analiza mi partida del Discord, del server Discord que va a estar aquí en la descripción. Y este video va a tener intro, sí, va a tener intro, después de casi 8 meses creo que dejé de subir videos con intro porque me da la flojera. Vale, ya estoy intentando hacer una intro decente y también va a tener un ending, los dos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Gente, por favor, síganme en Twitch, todos los días a las 7 de la noche y a las 9, 10, 11, a veces hago stream aquí, pero de Brawl, ¿me entienden? Bien, el Fobis lo estoy tratando de dejar para el Twitch y aquí tal vez los domingos haga stream en YouTube. Vale, entonces, dicho esto, el video quiero que sea muy cortito, pero quiero que sea divertido. Eres cruel, pero justo. Es un video editado después de mucho tiempo, no es un video normal, así que el editor va a tener que chambear. ¿Quién es el editor? Yo. Vale, entonces. Voy a la playa, ya subió la marea. Bien, a ver, si ustedes ven, aquí, me funé a este man con Cerberus seguido que lo empecé a usar. A ver, estas partidas que he estado jugando últimamente, las de Dac no eran las de Dac, porque las de Dac son farmeo. Ustedes no me escucharon nada. A este man le puse el trazo como el jugador más tóxico en el canal de Fobis. Pero yo quiero que vean esta de aquí. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí. Y ustedes se van a dar cuenta porque esta es la de Hakunai, gente. Esta es la de Hakunai. Sí, gente, aunque ustedes no le crean, le gané a Hakunai. ¿Cómo? Lo logró, señor. ¿Lo logré? Ahorita lo van a ver. Sí, 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 26 turnos. Empieza su zorro, su zorro mamalón, nivel 17, gente. Nivel 17 un zorro. Saca zorro y después saca gato. Ok, yo tranquilo, dije, vale. Yo aquí, ya, o sea, hay, gente, hay muchas veces, aunque ustedes no lo sepan, que por ejemplo me toca a Hopeloi, al Engineer, a Hyper Red, Hakunai. ¿Me entienden? Y yo me rindo. ¿Por qué? Porque sé que es una pérdida de tiempo, prácticamente. Porque yo sé que les puedo ganar, sí. Pero me da flojera. Y también si me toca mapa chicos, o sea, no les quiero. No creo. No puedo jugar. Porque todavía no me siento en... ¿Cómo se dice? No me siento con la capacidad cerebral para poder jugar porque he dejado el Phobis. Ya no lo juego como antes. Ya no lo juego competitivamente. Ahora solamente juego para farmear. Farmear, farmear, farmear. Y me he vuelto un chambeador. Sí, gente. Me he vuelto un chambeador. Ahora simplemente le decía la chamba. A farmear y chambear. Farmear y chambear. Farmear y chambear. Así que... Vamos a ver. Yo de inicio, yo digo... Miren esta foto de perfil, gente. Esta belleza de Noxius. Y miren quién sale. Mi Noxius. Y justamente ese día había subido a nivel 15. El Noxius todo... Todo maleantón ahí. Y no cojo ni una casilla. Y saco a mi gato insano. Mi gato insano sale diciendo... Mano, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El que tenga miedo a morir que no nazca, dice mi gato. Y sale en una nomás mirando ese zorro grueso. Lo están mirando grueso porque el zorro es nivel 17. Pues no se lo funa a mi gato porque está en nivel 14. Ese gato a nivel 15. A este gato le dieron más de comer, gente. Comió más comida para gatos que mi gato. Mi gato todavía está en pleno farming. Así que listo. Y este man viene y me saca de frente su Oculus nivel 15. Este man es loco diciendo... Acá llegando, manito. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sacó un Oculus? Porque le saqué un Noxius. Diciendo... Ah, este... Envenename esta. Y yo... Ok. El man ya tenía tres casillas. Y yo acá todo inocente. Sin ninguna casilla. Y el gato dice... Mano, vamos a coger esta casilla. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aquí nadie me pega. El zorro no llega. El Oculus no llega. Todo chill. Y mi Gistin dice... Acá uniéndome a la fiesta, papus. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando aquí? Y el Noxius ahí todo de chill, ¿no? Acá ahorrando seis llaves para... Seis llaves para la... Para la camotiza, gente. Listo. Y viene y me saca un Jibo. Otra vez me saca un mecánico, gente. A ver, mano. ¿Qué va a hacer tu Noxius el Hakuna? Y todo así maleantón, gente. Yo estaba a modo F. Vale. Entonces yo tranquilo. Me voy a coger casilla. Mi gato está ahí de chill. Tengo casilla que no me pega el gato. Yo de frente le saco un Klepto. Ah, mano. Estamos con esas de... De atacar en arco, ¿vale? Y le saqué un terrible... Un terrible Klepto protegiendo la casilla del medio. El gato ahí abajo. El zorro también. También cuidándose de que no le caiga nada de golpe. Le tenía miedo. Y acá... Acá es donde Hakunai todo abusivo, gente. Sí. Abusivo. ¿Por qué? Su Jibo tiene casi 3.000 de vida y me lo pone aquí literalmente en la cara. Mi Noxius estaba al fondo. No lo podía envenenar. Sí, claro. Y el Jibo estaba en con la frase, ¿no? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Y se pone aquí, gente. ¿Cuánto de daño tenía? Tenía 800. Entonces mi gato toma el llanto. Yo no le tengo miedo a la muerte. Fau. Estado de poder. Ni un poco. Un arañazo en el hocico, gente. Y ahí viene el klepto. Le mete una. Le dice, toma huevo. Y viene también el gisting. Y le dice, mano. Yo también me uno a la fiesta. El Noxius de ahí, poco a poco, acercándose, quiñando el ojo. Y sale mi monito. Mi monito nivel 10. Mi monito nivel 10, que también no ha comido mucho. Está chiquito todavía. Pero al menos ya rasguña. Ya sus uñitas duelen. Y acá empieza el Hakunai a meter veneno. Mata a mi gato. Mi gato se fue. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Se fue al más allá. Todo chil, todo tranquilo. Y yo estaba aquí, ¿no? Ya el klepto que reciba nomás. F por klepto, gente. Perdí 7 llaves y yo no... ¡Perdijo! Yo no maté nada. ¿Por qué? No lo intenten en casa. Perdí 7 llaves. Y él me saca su klepto diciendo. Mano, ¿qué fue? Tu klepto se vino conmigo. Yo estaba como. Ok. Y este es el momento de Noxius. Por vez al buja, por vez al buja. Noxius dice. Venenito pa' todo. Plin soplones. El Gisting igual. Y retrocede. Y mi monito como que. ¿Qué está pasando aquí? Y de frente le saca un creep. Para seguir envenenando mecánicos, gente. Mi pasión es envenenar mecánicos. Y también. El futuro es hoy. ¿Oíste bien? Saco un oculto por detrás. Aquí como que ya. 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 Ya estaba resuelta la situación. En Noxius jala pa' atrás. Donde dice mano. Mi clínico. Plin cura. Yo. Pucha mano. No sabía que el clínico curaba. Así que F nomás dije. ¡Pendejo! Felizmente lo curó. Porque el de aquí iba a envenenarle ahorita. Y si se fijan donde lo ha posicionado. Complicada la situación. Entonces acá yo estaba como que. Vale. Todos arriba. Todos arriba. Hay que cuidar la parte de arriba. Para empezar a poder hacer algo. Y mi creep. Ahí como que un poquito le tiene miedo a la situación. Pero como que le tiene. Y retrocede. Y retrocede. Porque dicen. Yo por aquí no paso. ¡Yo por ahí no paso! Pero el hibo dice. ¡Ah! Está sin huevo. Y yo no. Y el hibo. Se acerca un poco más. Sorry. Sorry por ese hipo. Y acá es donde ya. ¡Momento! Cel sintió el verdadero terror. Ahí viene con la. Con la. Con la sucia. Pero donde dice. Mano. Este juego lo necesito ganar. Porque necesito mi café. Necesito mi café. Estoy farmeando. Así que Ryu. Tú eres. Mi postre. Yo estaba con. Con F mano. ¿Qué fue con ese? Con ese. Con ese. Con ese atractor. Yo estaba allá. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y caballero. No va a retroceder. Retroceder. Y le pasé todos los turnos. Tenía 10 llaves. Digo. ¿Qué puedo hacer con mis 10 llaves? ¿Qué puedo hacer con mis 10 llaves? ¿Qué puedo hacer con mis 10 llaves? Gente. Y me saca el monito. Dice mano. Yo tengo mi monito. Pero mi monito está más gordito. Está a nivel 16. Este mundo aumenta casi 500 de daño. Entonces yo dije. ¡Uf! Y miren cuántos mecánicos tiene. Cuatro mecánicos. Y yo decido sacar a Kira. Puse toda mi fe en a Kira. Dije a Kira. Ahora sí. Si no es hoy no va a ser nunca. Así que hay que demostrar de lo que estamos hechos. Y le saqué a Kira porque yo no tengo Atractor. Y muchas veces le he dicho. Yo necesito un Atractor para jugar contra Atractor. Pero si no tengo Atractor tengo que sacar a Kira. Y me cuesta más llaves. Me cuesta nueve. Si ustedes se dan cuenta. Él tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Pero yo ya no tengo llaves. Prácticamente me queda uno. Y él todavía le queda dos. Y lo bueno que tiene una curación y tres mecánicos. O sea prácticamente mi Noxius está ahí simplemente de adorno. El Noxius demostrando ¿no? Y yo avanzo con el Akira. Y él retrocede con su Atractor ¿no? Cada vez empiezo a tomar más terreno. Para que él no pueda acercarse y jalar con su Atractor. Aquí un poquito llevo al Creep más arriba. Para que pueda envenenar un mecánico. Ustedes ya saben. Siempre es bueno envenenar un mecánico. Y él sigue retrocediendo. Y cada vez que retrocede. Como que me da más chance de avanzar un poquito más. E ir aumentando la jugada. Ustedes no lo están viendo aquí porque es RP. Pero yo usaba a la Akira. Lo ponía acá delante de la Akira. Y lo asustaba. Porque ya varias veces le había matado el Atractor. Pero me salía más caro. Porque no iba a matar más cosas. Entonces yo retrocedía la jugada. Y poco a poco avanzaba. Acá por ejemplo me acuerdo que le maté al Mono. Por eso que hace ese intercambio del Mono. Por el Oculus. Porque prefería que el Mono quede vivo. Porque le iba a dar mucho daño a cualquier. Fobby que tenía ahí. Y me recuerdo que ahí fue donde yo le pasé el turno. Ustedes no se han dado cuenta. Pero en el turno 24. Si se dan cuenta. Miren. Turno 24. No. El turno 22. Me toca. Pero yo paso turno. ¿Han visto? Miren. Turno 21. Turno 21 es este. El que cambia el Mono. Cambia el Mono de lugar. Y pasa turno. Pasa turno. Ahorita va a pasar turno. No desesperen. No desesperen. Pasa el turno. Y me toca. Turno 22. Y yo lo paso. Turno 23. Porque prácticamente ya estaba en posición. En posición de morir. Y entonces acá viene Hakunai con todo. Plim. Soplones. Enveneno a ese. A ese Akira. Acá acerca todo. También le empieza a pegar a Minoxius. Minoxius que estaba de chill. Ahora si viene el otro. Es mi momento. Y hola a todos. Plim. Listo. Sufi sufi. Y mete un brazazo. Plim. Al gato. Gato cochino. Vete al cielo de los gatos. Y se fue. Y utilizo al Noxius. Para envenenar aquí. Minoxius la tenía. Más larga prácticamente. Y con el Oculus. Los termino de. Funar. Me mato al Clepto. Aquí trato de. Bueno. Creo que si lo mato. No me recuerdo muy bien. Ignoren esas notificaciones. Ese es el cero del disco seguro. Si. Yo trato de pegarle más al Oculus. Porque es el que tenía más vida. Y aquí no mato al Noxius. Pero le quito vida. Para que se muere de una vez. Pero él decide alejarlo. Y curarlo. Mil de vida le curó. Cura demasiado. Pero ahí ya perdió dos ataques. ¿No? Del Noxius. Y del. Del Atractor. Y solamente le alcanza para matar a mi Crip. Y darle un golpe al Nox. Al. Al. Ejivo. Y me saca el gato eléctrico. El gato eléctrico es buenísimo. Que esto no es lo que. Y me saque el dedo. Gente mal criado. Yo estaba todo de chile. Y me saca el dedo. Entonces acá. De frente. Matar a Tractor. Esa es mi misión. Esa me la encomendó mi maestro. Se lo prometí a mis hijos. Uy. Sí. Claro. Y acá ya un poquito empieza a coger casilla. ¿No? Porque nunca es bueno. Confiarse. Y de pasada. Saca el Muffington para hacer su chamba. Bien. Curadísimo el Akira. Y regresa a la mecha. Avance el monito. Para que haga algo. Y el Akira regresa a la pelea. Así que tenía dos turnos. El Noxius todavía para envenenar. Bueno. Creo que ya le tenía un turno. Así que tenía que matarlo. Y. Se rindió. Sí gente. Se rindió. Lo logró señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Lo logró señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Se rindió. Y esta es la historia. De como Ryu. Le gana a Hakunai gente. Bueno. No es la primera vez. Pero le ganamos gente. Bueno. Espero que se hayan divertido con el video. Y. Nos vemos en el siguiente video. De acá mil años. Cuídense. Chiquitas. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.